Muy bien, retornamos, estamos en la pantalla de TeleSol, esto es Más Ciclismo y nuestra dirección en YouTube es Más Ciclismo San Juan. Señores, vamos a ir entonces a vivir lo que pasaba allí en Pocito, en el corazón de Pocito, tierra de especialistas, tierra de gente que ama el ciclismo y que tenía otra jornada más, una más de la temporada en la zona de Pocito. Vamos a las imágenes, diré, imágenes que las comenta ya Raúl Carrió. Recordamos que el circuito que había que recorrer allí en Pocito, decía Mario, era por la calle Roberto Vidar, había que llegar hasta la calle 12, meterse en la avenida Verastain, llegar hasta la calle 11, buscar avenida Joaquín Uñac hasta la calle 9, por allí subir y llegar nuevamente a la calle Roberto Vidar, cumplir cinco giros y finalizar en la calle Verastain, lo que iba a dejar esta competencia allí en el circuito que unía el departamento de Río Aga con el departamento de Pocito, homenaje a Roberto Sosa, inventor, creador de la Asociación Intersindical del Ciclismo Aficionado, AICA, este velocista de los años 70. Trece corredores, los que habían intentado primero, luego los neutralizaban, luego se despegaban tres pedalistas, el jamaiquino, jachayero José Reyes, estaba el tanque Iván Ruiz y estaba también Juancito Salas. Este grupo era el de segundo lugar, se habían cortado en algún momento cinco corredores, pero este es el que dominaba las acciones, pasan todos, el ritmo elevadísimo. Lo decía Mario recién, cerca de los 50 kilómetros por hora, el promedio que tenía cada uno de los pasos por línea de meta en cada uno de los giros, Mario. Aquí están entonces señores las imágenes, este es el pelotón, viajando rápidamente en busca de los tres punteros de Salas, de Iván Ruiz y de el jachayero con los colores de la municipalidad de Pocito, estamos hablando de Reyes. Allí está, entonces, ahora sí, en imagen los hombres de punta, pero nosotros leemos algunos mensajitos, Raúl. Dice, hola a la dupla, a la dupla CC, Castro Carrion, dice. Muy bien, perfecto. Como siempre, buen programa. Soy Betty, 153 para participar, felicitaciones. Está buena esa, la CC. Sí, mira, qué lindo, qué lindo. Dice, a ver, Omar de Chimbas, quiero participar por los premios 579. ¿Cómo es, Mario? Estás participando. Soy José, 243 para participar, buenas noches. Bueno, José. Sí, hola, chicos. Muy bueno el programa para participar de los sorteos, por las camisetas. Genial. A ver, la terminación es, no tengo, ahí está, Orlando 015. Muy bien, Orlando, sí, sí, 015. Está participando, ¿eh? Para participar, 268, muy lindo el programa. Soy Viviana. Bueno, Viviana, a ver, más mensajitos por acá. Dice, buenas noches, saludos, Gustavo 563. Bueno, Gustavo, estás también participando. Para participar de los premios, dice, aguante el ciclismo, Jorge, 974. De paso, saludos para el Turco Julio, lo veíamos ahí en IMAX. Muy bien. Saludos para... Concejal, ¿eh? Para el concejal, ha estado corriendo en Hachal también. A Jorge Luis González, saludos. ¿A Zampinulo? Claro, que nos ve cada una de las noches. Para participar, Luciana, 708 de Chimbas. Dice, a ver, ¿qué dice por acá? Dice, para mandarle un saludo a mi sobrino Lautaro Naranjo, que hoy salió campeón argentino infantil junior y el próximo fin de semana en el Nacional de Catamarca. Acá dice, soy Leo Naranjo, de la bebida para participar. 823. Bueno, ya sabemos que va a participar. Hola, Mario. Hola. Somos Carlos y Alejandra. Muy bien. Carlos y Alejandra desde el departamento de Posito. Los vemos siempre. Queremos participar por alguno de los premios. Ojalá pueda. Muchas felicitaciones para todos. Carlos, 045 y Alejandra, 440. Dice, hola, soy Bauti, 383. Muy lindo el programa para participar de los premios. Somos de Posito, Mario. Muy bien, perfecto. Ahí está el departamento que hoy recibió a estos corredores, a estos 102 ciclistas que largaron en la tarde hoy. El próximo fin de semana el homenaje de la bebida va a ser para Marcelo Frías y para Nicolás Naranjo. Ese va a ser el homenaje en el cierre de la temporada oficial. Entonces, para Marcelo Frías, aquel gran rodador de la bebida, ganador de tantas calingastas. Y para el querido Nicolás Naranjo, el que siempre lo tenemos presente. Y aquí están. Entonces, ahora sí, seguimos observando las imágenes de los hombres que querían quedarse con la gloria en la tarde hoy allí en Posito. Exactamente. ¿Qué irá a suceder? Irán a llegar los trefugados, irán a ser neutralizados. Decía de los saludos de Posito, me quiero hacer memoria cómo me dijo un señor allí en calle Vidar, porque había, en calle Vidar había Vidar y calle 9. Un señor vendiendo choripán. Estaba colapsado allí. Y nos detuvimos allí en un momento en la Radiomoto y... Sí, sí. Usted además estuvo justo ahí por casualidad, ¿no? ¿De casualidad? Sí, sí. Fue algún problemita mecánico en la mano con Matías Pérez. Se le rompió el auricular. Nos estuvimos allí en ese lugar y dejaba saludos. No me puedo acordar el apellido del señor que me lo dejó y a quien le mando saludos y que nos dijo que nos ve todos los domingos. Bueno. Allí vive cerquita. Me contaba de calle Vidar y calle 9. Le mandamos saludos. Sientas. Debe ser choricito casero. Sí. Cerca. Faltaban las aceitunas Sainz. Claro. Si es ahí cerquita justamente. Ah, claro. Claro. Tenés razón. Calle 9 y Vidar. Lo había dicho, él ponía los chorizos, nosotros llevábamos las aceitunas. Llevábamos las aceitunas. Pasaba y lo bebíamos a Mario y llevábamos las garrafitas. Claro. Dejamos atrás la calle 11, nos metemos en la calle. Dejamos atrás a Verastain. Nos metemos en la calle 11. La bicicleta del salteño del de Gremios por el Deporte. Juan Salas, el hermano menor del bambino. A la rueda está el tanque rosarino Iván Ruiz. El de Chimbas te quiero. El apoyado por Fabián Gramajo. El de Carmar Electricidad. El tanque Iván Ruiz. El que lleva la camiseta desprendida, la celeste con verde, el casco blanco. Ese es el jamaiquino cachallero José Reyes. Los tres fugados que tenían. El ritmo era bueno. No colaboraba con tanta intensidad José Reyes. Sí lo hacía Iván Ruiz. Sí lo hacía Juan Salas. Y así se venía acercando lentamente el grupo. Porque atrás ya se había armado la agrupación Virgen de Fátima que empezaba a cortar las distancias para ir a neutralizar a los tres punteros que por el momento eran los líderes que tenía la competencia. Sí señores. Allí están. Fueron limando lentamente los segundos. Limando de a poquito la diferencia. Se fueron acercando hasta dar o intentar dar el golpe para llegar y neutralizar a los tres punteros. Que de todas maneras trabajaban. De esta manera, como usted lo está viendo en la imagen, sin mucha colaboración de Reyes, del positano, del cachallero que corre con la camiseta de pocito. Pero le ponían todos Salas y el tanque Iván Ruiz. Pero se venía acercando. Limando segundos se venía el pelotón mayoritario. Donde allí habían algunas fugas. Pero evidentemente todo se iba a suscribir a lo que serían los punteros. Nos vamos acercando al final también de la carrera, Raúl. Recordamos que eran cinco giros a ese lugar. Que estos corredores habían dominado gran parte del circuito de la bicicleta de José Reyes. Saludos para el Alex Moreno de parte de su papá, Roberto Martínez, quien lo felicita por ese cuarto lugar que ha tenido en categoría SU-23. Ojo, el Alex Moreno, primer clasificación en categoría SU-23 sabiendo que recién asciende de categoría Juniors el joven de la Municipalidad de Chimbas. Y que lo apoyan mis amigos. Algún día nos vamos a juntar a Mario con... Vamos a ir a cenar con mis amigos de Juventud del Norte. El equipo de fútbol, de futsal, mis amigos allá del departamento de Chimbas. Que además tienen la Escuela de Ciclismo Infanto-Juvenil. Entran en el Pinar y que van a viajar a Catamarca el próximo fin de semana para la primera fecha de la Copa Infanto-Juvenil allá en la tierra de la Virgen Morena. Bueno, muy bien señores. Vamos a ir al momento comercial. Pero antes les cuento. Estas remeras se van hoy. Son dos de la Municipalidad de la Capital. Dos que nos ha suministrado el Intendente Emilio Baitroqui. Tenemos una de Olváis. Tenemos los Servis del Gatito Luján de Olváis y, lógicamente, los productos Sáenz que se van en la noche de hoy. Ahora, tiempo de comerciales. Cuando vengamos, usted no se levante del sillón. Miren, le damos nada más para que tire las piernas porque se viene el final. Un final tremendo el que se vivió hoy en Pósito. Pausa, dire. No se vaya. ¡Ya volvemos! ¡Gordonatégamos! 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 Gracias por ver el video.